En California fue el primer país, el primer estado del país que identificó este virus al estar presente. El 17 de abril, el Centro para el Control de las Enfermedades de California nos notificó de dos casos de una influenza que nunca se había visto anteriormente en California y en el mundo, que tenía una característica genética muy rara. Esos casos se encontraban en San Diego y en el condado de Imperial. Una cosa importante de estos casos es que no tenían ninguna relación uno con el otro, que no habían tenido ningún contacto con cerdos y que además no tenían ningún antecedente de haber viajado a México. Ahora que sabemos que esta enfermedad se transmite de persona a persona, es bien importante que sepamos que ustedes como individuos tienen mucho que proveer en cuanto a la prevención de esta enfermedad. Que es bien importante que sepan que en California la enfermedad no es muy severa, que la enfermedad se resuelve favorablemente y es muy diferente a la situación que vemos en las noticias en México. Que en México ha habido enfermedad mucho más severa con mortalidad, con hospitalizaciones. En California tenemos enfermedad más benigna, así que creo que no debemos de tener pánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!